La Inesina Solar presenta ¿Cómo funciona un sistema solar para agua caliente y calefacción domiciliaria? El sol es nuestra única fuente de energía. Nosotros dependemos de su calor y luz para vivir. ¿Sabía que es una excelente alternativa para calentar agua para su casa? El sistema solar térmico está constituido por colectores solares que transforman la luz solar en energía térmica, transfiriendo la energía al agua, calentándola. Esta se almacena en un tanque térmico, estando siempre caliente y disponible para su uso de día y de noche. El sistema solar térmico para uso sanitario se puede usar además para calefacción de la casa mediante piso radiante. El calentamiento solar ayuda no solo al medio ambiente, sino al ahorro en la cuenta de energía. Además, valoriza su inmueble con una solución inteligente que le garantiza agua caliente para usted y toda su familia durante años. Descubra con la Inesina Solar toda la energía que el sol puede ofrecerle.